¡Avuelto! ¡He's fucking back, man! Martillo Eh, disculpa, tiene algo aquí en la cabeza ¡Hostias! Bienvenidos, habitantes de Ohio a Happy Hills Homicide número 2. Vamos a videojugar este juego del payaso asesino nuestro calvo favorito, nuestro alopecico, si se dice así literalmente. Play de Game este es solamente una demo así que será bastante más cortito que el anterior ¿Te ves idéntico que a Harry Potter? Pues a mí me han llamado Peter Parker ¡Pedro Parques! Este es el policía del 1 ¿Verdad? Claro, porque ¡Eh, espérate! Espérate que tenemos aquí un increíble incremento gráfico, eh. Brian Parwosky al habla Eh, Brian, soy yo, Stuart Escucha, ha vuelto Él ha vuelto, Brian Eh, el maldito Güey, ¿te ha vuelto? ¿Cómo lo sabes, Stuart? Un nuevo asesinato Sigue el el modo superandi Literalmente es como si lo hubiera hecho él La víctima supone que se supone que fue su su classmate su compañero de clase Es tu oportunidad, Brian ¡Voy de camino! Vamos a acabar con este hijo de su mamá O sea, parece que está como un poco viejo, ¿no, él? 28 minutos antes Antes Pero soy el policía ¿Antes o later? No, no lo he ido bien Eh, buenos días, Brian Eh, veo que has vuelto al trabajo ¿Estás pensando otra vez en él? ¿Él ha vuelto? ¿Muera? Con la E No lo sé, Stuart Eh, han sido seis años de espera Seis años Entrar Ha mejorado mucho más, eh Que el anterior Es que el anterior creo que tenía como cinco años Una cosa así Creo, eh No lo sé A lo mejor tengo un año y soy mécil El más seguro Examina la escena del crimen, eh ¡Hostias! ¿Qué ha pasado aquí? Examinar Pero qué destrozo Parece que ha sido una locura La víctima luchó John Waite puede No hubiera dejado que esto ocurriera Esto es un amateur 16 apuñaladas Cuchillo en la cabeza Parece una recreación del primer asesinato ¿Es literalmente alguien que se intenta copiar de él? Es verdad El primer asesinato eran 16 apuñaladas y uno en la cabeza Hamburguesa Examinar Parece que falta un cuchillo Tiene que ser su arma Esto parece familiar ¿Por qué exactamente lo mismo que antes? Vamos a mirar La luz a oscura Blacklight ¿Esto qué es? ¿Lo de las huellas? ¡Sí, mira! Una huella del cuerpo Tiene que ser del asesino Y ha tenido un mal intento de limpiar la marca Parece que se hizo daño él mismo Esto no es John Waite ¿Verdad que no? Tiene que ser algún tipo de amateur Ya lo he visto suficiente Acá ¿Estaba chupando la sangre con el dedo? Estaba literalmente haciendo así y chupando No creo, ¿no? Entrar ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Tengo que volver o irme o algo? Ah, mira Tengo que bajar de piso Entiendo, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Detective Pawolsky! ¿Ese es el mismo asesino de la otra vez? El asesino ¿Por qué volvería a matar después de seis años? ¿A quién ha matado? Eh, Jena Vosotros, llenas Venéis aquí Llenas Venís aquí muy rápido Como diciéndole Sois unas basuras Infrahumanas No John Waite no ha vuelto No hay ninguna razón para tener miedo Vete de aquí ¿Será el mismo? Yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor está herido y no es tan hábil como antes Irse Agüita Acto 2 El malo En algún lugar fuera de los Happy Hills El asesino estará aquí John Waite Como sea Pale En plan Payaso con la piel pálida Es que no tiene No tiene ningún nombre más así más corto, ¿no? Entiendo ¡Mírame! ¡Estoy todo demacrado! Claro porque como me prendieron fuego se ve que estoy como demacrado por toda la cara quemada Han sido seis años en silencio Pero el monstruo de los Happy Hills se ha vuelto John Waite Aka El de Palle Green El payaso pálido Entiendo que sería Green No sé qué sería Vamos aquí Vamos a conectarnos en directo con Jeremy Dalton que acaba de hacer una entrevista a Brian Pawalski El detective en el caso El monstruo de los Happy Hills Os voy a dar un monstruo de verdad Cuidado Mr. Pawalski O te convertirás en uno de los cuerpos ¡Ha vuelto! ¡He's fucking back, man! ¿Menti, dura 30 minutos? No El otro duraba El otro Mira qué guapo ¿Eh? La skin ahora ¡Hostias! El otro ha durado una hora y media Esta creo que durará 20 minutos como mucho Entrar Estamos en el mismo sitio ¿No? De antes también Me encanta tu costume Tu disfraz Pero Estamos a punto de cerrar Para ya, tío Plan Vete de aquí Vale, me piro Se ve que se están disfrazando hasta de mí Claro, como lo hacen con Jason, ¿no? Pero bueno, no es tan real Slasher Eh, que puedo jugar No, este juego no Este juego no Vaya mierda el juego Este juego no Recuerdos de Vietnam Literalmente Vaya mierda Mierda de juego Oye, ¿soy Jesucristo ahora? Es que ahora parece que está mejor diseñado esto Pum 90 100 Cuando me mapen ¿Llego a 500? Nada, 500 es mucho, eh 500 ya es demasiado 170 180 Si llego a 500 hago un mortal 200 210 220 De repente soy el mejor del juego, eh ¡De repente soy mortal! ¿Cómo es posible? 280 290 300 What? 310 320 Vale, empiezan a ir un poquito más rápido de lo normal 340 350 360 Hostia, esto es muy fácil, ¿no? Ya lo podrían hacer un poco más complicado 400 Con 500 me conformo, eh Let's go Vale 450 460 470 80 90 500 500 500 A la primera Qué fácil, ¿no? Se me va a complicar Ay, qué miedos tengo Estoy aterrorizado Calla Qué miedo tengo Ayuda, por favor Creo que me van a matar Uy, tenías algo aquí en la cara Uy, tú también Y tú Soy el asesino Soy el asesino del cuchillo Soy el asesino del cuchillo Nadie puede conmigo Oye, que no muero Oye, que no muero Eh, qué está pasando Qué está pasando 600 700 Si llego a 1000 ¿Qué pasa? ¿Qué me dan? Un millón de euros, ¿no? O sea Que no muero Ni trolleando Parece que Parece que estoy hackeando El sistema, ¿no? Mira, se mueve solo El personaje ¡Ah! Madre mía, parece Tengo Aurakil, ¿no? Era eso del Minecraft El hack Tienes que llegar a 1000 No, supongo que es A ver lo máximo que llegas Pero que es demasiado fácil O sea ¡No, me han quitado una vida! Ah, que tengo vidas y todo Pero entonces Vale, voy a llegar a 1000 Y se acabó, ¿eh? Es increíble Es súper fácil, ¿no? 930 940 950 60 ¡Ah! Pipo, pup Mil, ¿eh? Tengo que llegar a 1000 Si no llego a 1000 Vale, solo me queda uno Ya está Ya está Ya está Ya está, ya está ¡No! ¡Mi huevo! Escape He llegado literalmente a 1000, ¿eh? ¡Martillo! Voy a matar a todos ya Directamente Eh, disculpa Tiene algo aquí en la cabeza ¡Pum! Eh, esto es demasiado gráfico, ¿eh? ¡Hostias! Este se ha vuelto mucho más turbio Que el juego anterior, ¿eh? Acto 3 Acto 3 Y el feo No, otra vez un viejo con escopeta No Otra vez un viejo ¡Muy viejo con escopeta, no! ¡Muy viejo con escopeta, no! Madison Grace Queridos Él ha vuelto John Wade ha vuelto El hombre que es Que to Que me quitó a mi hija El monstruo que me ha dejado con nada Eh, no tengo ningún tipo de esperanza John Wade pagará por sus acciones Y Igual que todos los que se pongan en mi camino Mataré a todos Soy el juez Jurado Y verdugo Tened miedo de un hombre El cual no tiene nada que perder Hoy La sangre será derramada Clink, clink Menudo traductor Vámonos A por todos ¿Puedo disparar? Matar ¿Pero por qué lo mato? Lo he matado Porque sí Estaba El pobre hombre Estaba literalmente así He venido yo y lo he matado ¿Por qué? Porque me ha apetecido La música no está mal, eh No os voy a mentir ¿Qué hay aquí? Brecha ¡Pum! De repente el juego se ha convertido en Max Payne Increíble Eh Wow, wow, wow Tranquilo, señor Eh El dinero está en el armario Coge lo que quieras y vete No quiero tu dinero, bastardo Quiero que encuentres a John Waite John Waite El asesino en serie ¿Pero cómo cojones sé dónde está? Tú Y Y tu El amigo de tu imbécil Eh Tú Y el imbécil de tu amigo Kyle Estuviste molestándolos en la escuela No hay ni De ninguna forma Os ha podido dejar Tranquilos Estos son de mayores ya John intentó matar a Kyle hace 6 años Pregúntale Él tiene la discoteca en downtown De Violet Lotus El Lotus Violeta ¿Qué haces por tu tiempo? Encontraré a John Waite I'll save John Waite the trouble O sea, gracias por tu tiempo Le ahorraré tiempo a John Waite Te quedaste sin cráneo ¡Pum! ¿Y así lo hacemos el cullacán, perritos? ¡Sí! Let's go Disculpa, nena El baño está hacia ese lugar Gracias por jugar la demo Ya se ha acabado la demo Y me ha dicho un pibe Menti El juego creo que dura una hora ¿Qué? Yo no soy yo He ya leh We're waiting every night To finally roam An inside To cover ¡Suscríbete!